El ejército de Israel y el grupo islamista palestino Hamas combatían el viernes en el norte de la Franja de Gaza. Las fuerzas de Israel indicaron a la AFP que estaban llevando a cabo en Jabalilla quizás los combates más feroces en esta zona desde el inicio de la ofensiva. El campo de refugiados de la ciudad también fue blanco de bombardeos aéreos y disparos de artillería israelíes, según testigos. Las fuerzas israelíes también anunciaron que repatriaron de Gaza los cuerpos de tres rehenes, que afirman fueron asesinados por sus captores. De acuerdo con la información creíble que recopilamos, Shani Louk, Amit Buzkila e Istak Gellerenter fueron asesinados por Hamas al escapar del Nova Music Festival el 7 de octubre y sus cuerpos fueron llevados a Gaza. Estaban celebrando la vida en el Nova Music Festival y fueron asesinados por Hamas. Mientras tanto, en el extremo sur del territorio palestino, en Rafah, las brigadas Esedín al-Khazam, el brazo armado de Hamas, afirmaron haber atacado a las tropas israelíes estacionadas en el puesto fronterizo con Egipto. Israel asegura que entrarán más tropas en Rafah y que la actividad militar se intensificará, a pesar de los llamados internacionales contra una invasión de esta ciudad en la que se asinan cientos de miles de desplazados. Estados Unidos evacuó a 17 médicos de su país que estaban en Gaza. Washington también anunció que empezó a descargar un primer flete con suministros a través de un muelle temporal instalado en la costa de Gaza, tras días de bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria y mientras la ONU alerta del riesgo de hambruna. Se espera que alrededor de 500 toneladas de ayuda lleguen al territorio palestino en los próximos días.